Alerta de pirataship hasta arriba, un barco pirata, que es otra novedad, que no sé qué cojones para qué sirve. Sí, eso es para que estén bajos por otro día. Sí, no sé muy bien para qué, cómo irá eso. ¿Qué tal, qué tal os recompraste, Pati? Idá nos proveí todos por descubrirlo de Pokémon, tío, estuve con eso. Bah, yo iba a xogar, pero cando vin que no se puede cooperativo, díxame... Que cooperativo, tío, era visto que no se iba a poder, ¿no? O sea, podrás hacer la Switch por Internet con dos xogos. ¿Cómo? Que se debe de poder por Internet pero que te has que tener dos xogos, cada un con su perfil, joder. Cada un con su perfil de Nintendo, ¿no? Si no, ¿cómo cojones vais a ser cooperativo? A topeo un Rift, un Spladex, a ver si es un flanco, a ver si lo salo. Pero qué más da, podedelo pasar juntos, joder. ¿Cómo? Sí, pero la gracia es poder jugar de dos, joder. Pero nunca hubo Pokémon cooperativo, tío. En una vida, vamos. Es que no me queda claro, tío, si es cooperativo online, cooperativo... Creo que dices, claro. Es online, ¿no? Fame caso. Siempre, siempre... Podes estar a tu lado, ¿sabes? Xogando. Pero necesitas dos xogos, joder. Tú has cuentas, quiero decir. Sí, pero... Eso desde el emulador es imposible. A parte que estuve mirando, en el emulador también es imposible porque... En el emulador ya va a tener... No, el emulador no pilla los mandos todavía. Está muy verde, joder. Hostia. A ver, está suficientemente bien para que vaya los xogos, ¿sabes? Pero... Pero no pilla los mandos, de momento. O sea, mire yo, eso lo has configurado primero. A ver, tampoco ten sentido, que no hay xogos que... Que... Que puedas xogar, ¿sabes? Que no sea Pokémon. Eh... Que dos o tres indies cae por ahí que van. Joder, tío. Nunca es estas mierdas de munición, joder. Que me den un algo de munición interesante. Ah, vale. A ver, ya teño munición interesante. Joder. O que costa topar cousas, tío. O sea, aquí teño un chaleco superior. Onde estou, eh? Si alguien lo quere... Oh, no entes... No necesitas chaleco superior, tío. Eh, que hay dos. A falta de un. Hostia, pero si vos, tío. A dos, pues ahí voy, tío. Lánzame xa, para. Si, si. Aquí donde estuve, hay dos. Bueno, hay un ahora, va. E cascos, tamén. Ahí estoy. Xa, che. Hay cascos en un... No necesito, tío. Pues no un casco. Ahí hay un casco. E o chaleco superior está ahí arriba. No le dispare ahí. De puta madre, tío. Joder. Vamos a ver. Esto que carallo, eh. Esta arma no me gusta. Fenomenal, tío. Pues, joder. Me sento de puta madre eso. No, me sento está guay. Echaleco superior. Macho, lo que pasa es que últimamente costa matopar. Quítese, no sé por qué. Pues yo antes. Depende de la partida. Hay veces que le hago cinco de todo, eh. Depende un poco. Sí, a ver. Hay veces que me toca moitísimos. Hay veces que no me toco una merda. Claro. Hay nada. Bueno. Pues nada. Pues iré a lotear, tío. Quinto caballo. Un droncillo por aquí. Uh. Ya. Loteaste más o menos poco. Tira a tu... Tira a tu... Tira a tu... Fue algo de suerte. Vapak is full. Bah. Mierda también, tío. Como que vapak is full. No me interesa que estés parcheo. Joder. A estas alturas ya. Ni más. Vamos apañados. Canto no tengo nada, tío. Joder. Pero tú y ahora son curas, tío. Tú, 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 pero... Sí, bueno, pero... Con las curas... Se somos dos. Pero aquí parece que se ha roteado. Entonces... ¡Ajá! Ya sé. Oh, por fin mirillas. Aquí hay un chaleco de nivel superior para que en que era. No se teño. Aquí. No sé cómo se marca. Bueno, aquí es donde estuve. Cuacú. Bueno, no. Hay otra forma de marcar, pero no sé cómo es. Sí, pero... No sé... Anda, caray. ¿Por qué teño tanta...? Claro, teño una munición que no necesito. Mira, está marcando merdas ahí. De superior también. Sí. O tipo sabe marcar, eh. O guiri. Joder. Espera, ahora. Bueno, no te digas. ¿Dónde aterrizo aquí a buscar? Ah, vale. E.K.Q. encima de objetos, joder. Entonces dices, Zitori está aquí. ¿Ves? Ah, pues no sabía, tío. Y sale marcado en un mapa. Claro. Fácil. Fácil para toda la familia, ¿no? Hombre, sí, no es muy complicado. Es que la cuba con un rojo de marcar otro. Ya me imaginaba, pero... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, pero tú no puedo ir a atarrizo ahora. Pero pero en la siguiente isla vamos. No hay prisa, eh. En realidad hubo un weg, no saltando. Sí? Sí, por eso te he ido. Bien, no, entonces путén arriba a la policía. Hoy puente hay, dios. iu, mi vieja. a la vuelta, lo he quitado. Voy en lancha, caray. Quiero venir en lancha. Yo voy en el barrio. Yo voy en el barrio. Yo voy en el barrio. Yo voy en el barrio, eh. Se estoy viendo. Vale, pues en el barrio. Bueno, vale, pues nada. Pues yo voy en parte de pente. ¿Qué hay que decir? ¿Qué hay que decir? ¿Qué hay que decir? Vale, pues voy. Total está. Espero que no haya nadie, va. Aquí aterrizo. Hay que rotear, tío. Sí. Esperemos que no haya nadie, porque aquí sí que ya hay peligro. ¡Uh! ¡Mira! ¡Mira! Por fin, mira, tío. Joder. Bueno, eso de peligro, tío, sería raro coberar a alguien, eh. No hay nadie, pero podía ser que se moveran, tío. Ya no tenemos tan controlado como otro. ¿Sabes? A mí ya está claro. ¿Sabes? 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 No sé si es una carga, vamos. ¿Sabes? 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 En todo caso me estaba ahí. Pues tú, pero mejor tengo mucho eso que sé. Gente, gente aquí donde estoy marcando. ¿Dónde? ¿Dónde marqué? Sí. Bueno, pero... ¿Qué más da, tío? Ahí no me chingamos a hacer joder. Es que decir, yo se chingó o no? Como ya le ha dado. Voy a subir aquí, arriba. ¿Dónde? ¿Dónde marqué otra vez? Ahí fue. Ahí está, ahí está. Buah. Muy complicado de Dios, tío. Dar ya esta peña. Claro que es. A ver... No me quedo de nadie, tío. Moverse. Hay que moverse La verdad que sí La verdad que no sé que siempre es para andar en el blog Siempre hay que probar Pero nada No me he gastado más balas No, no es malgasta, solo tengo que dar para el blog que es bien Sí, pero tengo pocos hoy ¡Me he gastado! 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 ¿Donde? ¿Donde? Aquí es donde me he quedado No sé si, voy a disparar, no me he gastado Están muy lejos Hay como ver eso ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Aparcar! 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 ¿Dónde? ¡Nesta isla! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Mira! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Mira! 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 ¿Dónde están aquí en tu pino, joder? ¡No sé! ¿Qué dices? ¡Pero muerde alto! Sí, pero están tan lejos que no le da muerde ¡Están paludo puente, joder! Sí, es un ninja aún, es un bucciazo Vengan ahí, vengan ahí con la lancia, a ver qué hacen ¡Ahí voy! ¡Oh! ¿Cómo están? ¡Mira! 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 ¡A Gold! Niña, niña, niña No llegué ni a uno, tío. Vámonos de aquí o veñes. Vámonos a que estoy a perder balas o no? Ahora sí, perdí 100 balas porque no llegué a dar. Puede ser que esta arma tampoco sea muy buena, la verdad. Vale, a ellos. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, no, tiros, o Giri, vamos, ponlo y luego no seguimoslo. Habrá que seguirlo. ¿Loco, Giri? ¿A dónde? A otra isla. Bueno, pero tenemos aquí un barco, Giri, eh, parlo perdido. Pero Giri no querrá ir en barco. O mejor. Buen barco, buen barco, tío. No podés estar más cerca, eh, de la siguiente isla. Carallo, está... Vámonos saltando desde aquí. Como que irás, eh. Si querés subir es no... Claro, no voy a un barco, Paqueo. No merece pena. Ahí. Un barco vente más descaradamente, eh. Bueno, bueno. Ahí lo sale. Podía ser peor, ¿o? Pues nos disparan, merda más vos. Esperabas. Esperabas. Ah, va a clarísimo. Hay que dar la vuelta, tío. 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 No, no, no. Ahora. No, no. No te vayas, tío. Va, pues... Yo voy a dar la vuelta más para eso, tío. Ahí hay mucha peña disparando. Ahí, ¿no? ¿Andan chedando? ¿Eh? ¿Andan chedando? ¿Andan chedisparando? No, no, no. Si querés ver... Hay un pavo ahí, eh. Una aguja. Ahí es exactamente donde marqué. Una aguja, tío. No lo sé, tío. Hay que salir de la zona, tío. No, no, no. Hay que no me llestes de aquí, tío. No, pero se usan algo fácil de aquí. ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Hala! Veocho vista. Hostia, qué cabrón, tío. Veocho vista, ¡qué flipas! Hostia, chaval, qué hijo de puta. Pensé que yo deis al atrás. ¿Sabes? Pero no. va a cagado ahí va ahí va otro chavos dicen que había muy chavos dicen que había muy topísima peña ahí tío si cabía así cago en dios de todas formas tomaste malas decisións ahora también a yo que creo que me voy a matar a ver es que embarco vente muy fácil tío por eso no quería ir además temo los jetpap ¿qué cojones vamos a ir embarco? estaba clarísimo que va a haber peña tío los barcos son peligrosísimos eh, hay un de urbés hostia ya me quedó claro dicho enemigos in the water si serán unos tipos que me mataron a mí seguro ¿qué es eso? ¿eh? ¿eh? ¿follaron o no? ¿qué cojones os follou tío? se de la lancha me cago en dios tío stop, stop ¡oh no! ¿de dónde? ¿de dónde? bueno no salió a ver yo ya no quise escapar pero escapaba ¿eh? tiraba jetpap y marchaba pero di sin bo total estaba dos muertos vaya mierda ¿sí o? bueno pues da, ya llegó el terreno que puta mierda no ready, no ready, no ready no ready ¿cómo? ¿qué desordenador es medio potas eh? no, estaba habiendo como te mataban tío está me que yo pero o sea solín ready nadie, nadie ¿qué hora estamos? estaba cargando puto a oídos ¿eh, Uma? sí ¿tú ready? no sé go después te llevo a suar tío que chaman mañana ahí trabajo tío ¿qué? a ver, pues a ver si estaremos por lo menos a ver si estaremos un puto helicóptero tío porque si no hay que tomar mejores decisiones eh ir todos juntos porque si un va por un lado otro por lo otro a un matando detrás de una pedra a otro en una lancha y a otro en un caseto ¿cuál no? es que ahora la agua es muy peligrosa tío porque date cuenta que con a ti andas con puto chisme ese por ahí y disparas ¿cuál no te estoy cuidando todo un truco cortado? no sé que me lo estás ¿sería un virus? sería, sería un virus eh digo que que la lancha esa o nadar ahora mola más joder y además dispara eh y pueden te matar si vas en una lancha con eso porque te dices la lancha o conducir un disparas pero eres sí hostia con esa merda que cojones hay eso no se haces 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 pero ¿qué pasó a mío? he metido un marroquino Cala la boca yo Creo que no lo entiende No creo Que fenómeno Ángel Fia ¿Qué pasa Ángel Cira? Creo que no se empané nada Qué fenómeno ¿De dónde carallo es ese fulano? De Europa no parece Cómeme el coño A saber dónde carallo Madre mía Hacía mal barullo este que sé No disco Hostia tío Me voy a comprar un puto Novo router ¿Por? Porque es todo carallo tío O router de teléfono y que va a ir con Bueno que iba a hacer Carallo Voy en duas ametralladoras Digo duas Con el estío Ni que fuera a terminator Aquí Para para Joder aquí no hay una mierda Estoy flipando Bueno No La casa esta está vacía Ah virgen Tomaron mo pelo Pues tomaron mo pelo Sí porque está vacísima O sea Duas casas que visite Y duas casas vacías Flipa Si yo soy un villapagui Bueno pues Es muy mala suerte Porque yo estoy topando De todo Bueno Ainda me queda pueblo por ver Pero en estas dos primeras casas Joder que no había nada Bueno pues yo no tengo Ni casco Ni chaleco Flip Bueno yo tampoco Pues yo teño curas Casco Lo único que falta es chaleco Tío Pero teño Teño Joder Pues yo No tengo ni casco Ni chaleco Pues para otro lado Y para correto Vale Solo a topo miras Tío Debo de ter sete miras Ya Pues yo teño Teño un huevo de Uy Uy Vais un par de lucida Hostia vaya Pero no ve nada Tío A ver que en caray Si tira aquí Me voy matar Me voy matar Me maté Vais un Salgo bien por los pedos Ah yo eh F joder Cando saltes Hostia No me enxergue Tío Bueno Casco Tu pena Por lo menos Bueno Vais un parapentado Tío Gracias a Dios Si Vais un arma aquí A Vector a tope De cousas Eso si Bueno pues No tan mal Tío Antes hay algo mejor No tan mal No tan mal No tan mal Carayo No 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 Vais a cenar No menos Esto tío Claro Porque A ver si llegó a otro ¿Cómo se hacía split de esto? ¿Qué es eso? Split Joder, para no tirar toda la lexer ¡Yo del macho escoito! ¡Ya! Porque tengo el micro abierto O pamplinas No sé para qué, ¿sabes? ¡Ey! 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 Pero no di nada Sí, pues sí, ahora ya caló Ya se quedó calado Calado, ya estaba antes Lo único que hace es tener el micro abierto ¡Oh! ¡Nice! ¡Está sobre cosas, tío! ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Pero podemos saber que todo está ahí sin chaleco! ¡Esta salta! ¿Por qué eres malo? ¡No la tapas! ¡No! ¡No la tapas! ¡Mira! ¡No tengo un caso de que yo! ¡Bueno! ¡Joder, bach! ¿Ya vuelvo a cerrar? ¿Me cago en tal? Bueno, vuelvo a cerrar Cerró ahora por primera vez ¡Joder! ¡Packet Bull is full! ¡Buah! Que ven por qué esta munición, tío Ahora mismo Acaba de topar Lo que necesitaba ¡Nisto! ¡Aven el instrumento! ¡Sémenla! ¡Sémenla! ¡No! ¡En sí! ¡Esta chucka! Sánla, ¡no! Siglos, la repita una bolsa... ¡No! Púseta a binda, kunos fíoncangum, porquí ég Lóg. Sánla, la repita, las que están las en las Esto parece marroquí, joder. Es parece árabe. Es de qué parece, tío. Como no sea de Kazajstán o de esa... De Estados Unidos tan raro. De Europa del Norte. ¡Este es el Bórdula! Qué bueno, tío. No hay estaglan, no hay estaglan. A la verdad, la juguete, ¿no? No hay estaglan. Joder. ¡Pero cala la boca, tío! ¡Cerro micrófono, joder! ¡Es que me cago en tal! ¡No, tío! ¡Paso de todo! ¡Sudo ya polla! ¡Pero es que para estar falando con otra peña que cerro micrófono! ¿No se puede mutear este fulano? Supoño que sí, pero no se viven como, ¿verdad? ¡Joder! ¡Es que entras en una partida! ¡Es posta a falar en árabe ahí! ¿Cómo que comprenderás, macho? ¡Mi madriña! Bueno, vale. Estamos cerca de la zona de cierre, joder. ¿No pensará cómo vamos a entender? Por lo mejor pensé todo, tío. No, mejor sí. Sí, estamos relativamente cerca. ¡Qué bueno, tío! ¡Cada boca! ¡Eh, que joder! ¡Ah, no! ¡Qué pesado, tío! ¡Joder! ¡Pues con tu y todo! ¡Más, por el que se lo... ¡Papapapam! ¡Eh, eh! ¡Ahí hay tiros, eh! ¿Qué es eso? ¿Puede ser otro con microversos? ¡Claro, puede ser! ¡Pues puede ser seguro, sí! ¡Claro, no quinto mino! ¡Será lo primero a morrer, supongo! No sé, tío. Tipo... 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 Falando ahí medio chino, chamando Sanger... No, chino. Sí, no, no, no sé si digo que no era. ¡Vaya fenómeno! Tipo, ser marroquí chamando Sanger fíen, sí que tire. ¡Hinda peor vos vos! ¡Vaya! ¡Ya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Puedes echar mal así perfectamente! ¡Vaya! 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 ¡Euro pocola! ¡Euro pocola! Se chaman as coca colas aquí. Flipa. ¿Euro? ¡Po cola! ¡Euro pocola! ¿Eh? En serio, tío. A ver, voy a ir ver. ¿Dónde queráis esta agua o cola, tío? Aquí, a dereita. Donde estoy apuntando. A ver. Euro... Europa cola, hay que joderse, chaval. O Europa cola, eso. Pizzas, tacos, burger... Drinks, deserts... Nunca entenderéis. ¿Por qué os carteles nestes xogos non poden ser más nítidos, tío? Non poden poñer un cartel nítido de todo. Por poder pode ser, pero... perdes capacidad renderizado para eso. Joder, tío. Pero quedaría moito mellor, me cago en tal. Si estamos en 2020. E que se ven, tío, fatal siempre, eh. Si, es que no dudes. Ostia, pues pongo un cartel de... Unha foto normal e corriente. Que é o que diría que ser, va. Quitando estas pantallitas, que aquí dirían que ser pantallitas e tal. Pero, va. Pausas deles. No. Estamos hablando simplemente... Por mixto. Voy un poco más para arriba. Bueno, me parecerán. Eh, parece que... Parece que qué? Parece que se quedó detido, fenómeno ese. Si. Bueno, está a lo arriba, creo. Os vamos indo. Si, o xa me movíndo ahí. Ah, vale. En realidad, podemos... Temos que ir para a dereita, eh. O sea, por ahí. Si. Si te hay un aviso, tío. Si, un aviso de que hay que ir por ahí. Quiero poner. Ah, vale. No. Es que es mejor. Vamos a ir si no más que por ahí. Pero aquí, esta caseta, esta caseta. O estas casas. Quiero decir que tenemos que ir... A dereita. O no para arriba. Ponde está el guiri. Si. Pero... Ten cuidado que hay un coche movido, eh. Hay un coche movido. Tranquilo. Si, claro. Tranquilo. Hasta que aparezas muerto. De repente, en seis tiros, eh. Ahí vaya Oscar no carallo. No, no, no. Mira, esta caseta. Mira, esta caseta está perfecta. Pero no tienes que ir a esta caseta. Está todo el público. Si quieren ir por mí, que vengan a por mí aquí. Vai con un asquino de una tipa. Habría que subir arriba, a ver, joder. Vistelo, vai con un asquino de una tipa. ¿Quién? O guiri. Una tipa con faldas. Ah, pues sí, es verdad. Hostia, acabo de verlo. Una tipa con faldas, o dices. Es un fulano. Es un capo, tío. Fijo, además. Eso, mira. Le van dos chismes de... ¡Japo! Pero parecía que falaba en árabe. ¿Cómo vais el japo? Ese asiático perdido, tío. Pero se falaba en árabe, joder. Qué va, tío. Ese no falaba. Falaba, falaba. Hostia, mira. Hay que... Hay que un luz. O sí, de por él. Pero van por matar. Se va por su aviso. Es un hilo. Es un hilo. Aquí, 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 aquí. O japo está indo. Uh, qué loco. Es que te esperas dos guiri. Siempre son iguales. Espétanse con los coches. Van por los chismes esos todos. Siempre... O guiri siempre así. Vamos a no meterles a casa en esta caída. Esto es una gasolinera. ¿Qué fue ahí? Tiró ya pa. No sé. Pero se está aquí al puto lado. O chismes, eh. Pero se está aquí donde él. Se tuvo que coñer todo, joder. Si había algo... Si había algo, se lo coñer. Está ahí. Pero se ha animado. No hay nada. Ahí va a ver. Oye, tío, él todo. Eutros, tengo 4. Vamos, que era el blo. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Antes de que vea nadie. Sí, vámonos ya. Ya no creo que vea nadie. Cando no me veo. Vamos de aquí. Evo o pilpa del. Me cago en tal, me cago en tal. Foscaron unos tío. ¡Eh! ¡Eh! Se lo van empezando disparos. ¡Déronme, déronme! No. No. No la teño a tope. Estánme curando ahora. Ah, por vuestro. A tope, tío. Porque me acabo de curar. Pero rozáronme un poco. No sé de dónde, pero rozá rozáronme. Voy a tirar un dron. ¿Qué? ¿Dron? ¿Dron bloqueado? ¿Por qué? Ah, vale. Estaba muy pegado a la pared. No, estaba muy pegado a la pared. Estoy escuchando tiros, ¿eh? Xa, xa. Yo estoy con el dron, ¿eh? Tranquilidad. Ten pinta de que vayan de arriba, pero... No sé, ¿o quién anda por aquí todo fuera, todo loco, eh? No. No veo a nadie, tú. Mira que estoy con el dron, pero nada. Si no estará aquí, puede ser una buena jugada, ¿eh? Sí. Ahora esperamos aquí. ¡Eh! Ten pinta de que podía ser ahí, ¿eh? Creo que queda ahí, ¿eh? Es que no lo veo bien, tío. El dron no me ha posicionado ahí. Sí. Sí, pero que se me acaba la batería. Tenéis que lanzar otro. Voy a mirar ahora con otro, ¿eh? Vale, vale. Total, no tengo nada mejor que hacer aquí. ¿Qué? ¿Dónde salgo? Espera, espera, que tenéis que hacer... ¡Hostia! Vale. El dron tengo un cierto recorrido. No tengo llegado allí, tío. Vale, vale. Paraos en la mitad de camino. Ah, qué putada, tío. No llega allí. No sé que no tengo visto si es allí o no, ¿eh? Lo que se va a hacer no podía hacer. ¡Ah! Qué pena. Vale, no hay igual. A burro me voy a botar otro que tengo. ¿Tengo un montón de ellos? ¿Cantos de ellos, tío? ¿Tenía tres? Voy a perseguir al guiri, tío. Bueno, por lo menos puedo vigilar por fuera. Sí. Sí, a ver, es útil para eso, tío. Eh, pero bueno, está el guiri ahí también. No tengo miedo. Mira, aquí hay un. Aquí, exactamente. ¿Dónde? 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 Este es S, eh. ¿O que le pegó al guiri no es S? Bah, eh, lo que pasa es que no tengo nada, esto. Aquí, 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 aquí hay, aquí hay peña, eh. ¡¿Dónde, dónde hay?, ¿Dónde hay? Ahí yo me marqué justo. Sí, pero no, 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 no. Están allí disparando a Iri, tío. Como no vais yo, no voy a durar. Claro, porque están ahí. Vale, fenómeno. No, que cae un loot allí, tío. Sí, cae un loot allí. Aquí, aquí, aquí. ¡Oh, coña! ¡Follaronme! ¡Hijos de puta! ¡Por detrás, por detrás, por detrás! ¡Están por detrás aquí! ¡Buah, en esta puerta, en esta puerta! ¡Buah, qué hijo de puta! Fue eso que me folló, chaval. ¡Curación, curación! Pero, cuidado, que me cubre un e otro que atendá la puerta. ¡Ah, qué hijo de puta! ¡No, loco! ¡Oscarín! ¡Qué fas, cabrón! ¡Bendíchenme! ¡Qué fas! ¡Tes un detrás! ¡Tes un detrás! ¡Tes un detrás dentro! ¡Tes un detrás dentro! ¡Tes un detrás dentro! ¡Bueno! ¡Ya, cabrón! ¡Estaba por dos lados, macho! ¡Estaba por dos lados! ¡No estaba afeito nada! ¡Qué cabrón! ¿Sabes lo que he hecho? ¡Cubríuse detrás de la perra donde ha hecho la granada que boteí! Seguro? ¡Bah, merda! ¡Joder! ¡Es que claro! Dicen yo, o de diante... ¡No puede ser! ¡Claro! ¡Joder! ¡Había un detrás, desde la puerta! ¡No, no! ¡Había un diante y otro detrás! ¡Sí, pero de diante estaba muy lexo! ¡Joder! ¡Vaya mierda de partida! ¡Vamos, chaval! ¡Helicóptero no, bluco! ¡Va, votad ya último! ¡En bluco! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Joder! ¡Vaya mierda, tío! ¡No estamos a llegar al helicóptero! ¡Que va! ¡Oye nada! ¡Tengo que ir a dormir, tío! ¡Vamos, chaval! ¡Venga, chavales! ¡Venga, tío! ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Nada, pues! ¡Votamos! ¡Votamos ya nos, o que queres! ¡Vamos! ¡Chao, mucha! ¡Aúna! ¡ven JENNY GOMEZEGA! ¡Va a... ¡Nada, mañana! ¡Vamos! ¡Vamos!